Hola amigas, en el vídeo de esta semana voy a hacer una funda para este cestaño. Voy a utilizar esta tela, elástico, los alfileres, el metro y una puntilla. Este cestaño tiene muchos años pero a mí es que me viene muy bien para organizar telas, lanas, un poco de todo. Lo primero que vamos a hacer es medir el diámetro que tiene el fondo del cestaño. Este tiene exactamente 26 centímetros, la mitad 13 centímetros, que es lo que necesito ahora, 13 centímetros. De alto tiene 14 centímetros, los 6 centímetros que quiero que sobresalgan son 27 y 6, 33 centímetros. 33 centímetros es la mitad del cestaño, o sea, 33 y 33 son 66 centímetros. Necesito un cuadrado de 66 centímetros. El círculo lo voy a doblar por la mitad, así, y otra vez lo vuelvo a doblar por la mitad. Con el metro vamos a sacar el círculo, que nos va a quedar perfecto. Medimos los 33 centímetros que habíamos dicho al principio, 33 centímetros. Hacemos una marca y vamos midiendo de esta forma, 33, 33 centímetros. Y aquí tenemos el círculo perfectamente hecho. ¿Veis? Ahora, para que nos quede bien ajustadito, cogemos el círculo. Del centro hacia abajo, vamos a medir 13 centímetros. Acordaros que el diámetro tenía 26, la mitad 13 centímetros. Y marcamos, en este otro lado, hacemos lo mismo, 13 centímetros. Y hacemos una marca. Aquí, aquí, y este sería el centro, pero si no, también se puede, se busca muy fácilmente así. Este es el centro, y desde el centro, hacia afuera, vamos a marcar una línea. A cada lado, vamos a marcar 2 centímetros. Lo que vamos a hacer es una pinza. Como tenemos la tela doblada, estamos haciendo 4 pinzas a la vez. La abrimos, ¿veis? Hemos hecho 4 pinzas. Y nos tiene que quedar así. Y ponemos derecho con derecho con derecho las 4 pinzas a la máquina. Ya he cosido la máquina a las pinzas y os quiero comentar algo. Había puesto 2 centímetros a cada lado. He tenido que ponerle 3 centímetros a cada lado para que ajuste mejor. que limpio queda el fondo perfectamente ajustado. Me gusta muchísimo. Quito y luego así como 2 centímetros un pespunte, tanto arriba como abajo, para pasar, para poder meter el elástico. He dado el pespunte y ahora vamos a meter el elástico. Voy a poner, para saber la medida del elástico, lo cojo así, voy a cortar menos para que quede un poquito más fruncido, que es como a mí me gusta. Y ahora con un imperdible. Con la apertura que he dejado, voy a meter el elástico. Fijaros que limpito, que bien queda, me encanta, pero ahora yo lo quiero poner aquí, pues para que me quede más bonito. Voy a ponerle esta puntilla, así, para rematarlo todo. Vean que bien ha quedado, con la puntilla, voy a poner el trapillo que tengo, este rollo aquí, las lanas. Bueno amigas, si os gusta me deis un like y suscribíos al canal. Adiós amigas, hasta siempre.